hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy martes enero 30 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno seguimos con las ofertas en la tienda de walgreens las ofertas comenzaron lo que es enero 28 y terminarán febrero 3 esta oferta en estos productos tenemos buenísimos cupones en la aplicación pero si tú no quieres hacer la oferta los cupones están buenísimos para unos productos que no entran en la oferta déjate los muestro por ejemplo los productos fibris tenemos un cupón de déjame mostrarte de 2 de 2 dólares y 30 centavos para los productos fibris pero el cupón se aplica también para el producto pequeño en esta ocasión pues yo me traje los que son dobles estos dobles fibris small spaces porque el cupón este producto es el que entra en la oferta de compras 4 te estarán dando 5 dólares en una registry words pero si tú no quieres hacer la oferta puedes es este cupón es 2 30 en la compra de uno califican los pequeñitos que cuestan 329 nada más que este pequeñito no entra en la oferta que te voy a mostrar o que te estoy mostrando ok no entra entonces si tú por ejemplo tienes una oferta y quieres utilizar este cupón y nada más llevarte este producto lo puedes hacer este producto te va a quedar por un dólar en este producto pequeñito miren califica este grande esos grandes son los que entran en la oferta califican los pequeñitos ok por si tú tienes una oferta y quieres utilizar el cupón puedes utilizarlo para los productos pequeños pero no entran en la oferta de compra los productos pequeños no entran en la oferta de compras 4 te estarán dando una catalina de 5 dólares siguiente cupón también que está buenísimo es este cupón para los fibris este cupón de los fibris es 230 en la compra de uno aquí te muestra que entra esos que cuestan 329 entonces si tú nada más quieres utilizar el cupón porque te va a ayudar en una oferta y te quieres llevar ese producto te va a salir por un dólar pero este producto no entra en la promoción compras 4 te estarán dando 5 entran los que cuestan los que cuestan 399 en este caso el unstoppable ok y también entran los que son dobles que cuestan más caros 5 49 y el unstoppable que me traje yo pero si tú nada más quieres aprovechar el cupón pues te va a salir el producto por 99 centavos ok y para el casca y tenemos un cupón de dos dólares que se ve así el producto casca y solamente en este platinium es califica ok solamente en el platinium plus ok dos dólares y para el suífer ese suífer ese cupón del suífer no se me quiso aplicar a mi compra voy a estar llamando al servicio al cliente porque no no se me aplicó déjenme se los muestro aquí lo aquí lo tenía que no se me aplicó mi compra pero si califica miren ahí está dos dólares para un suífer entran estos que cuestan 5 49 el eso de para para el polvo ya que está el que yo agarre este ok pero no se me aplicó en mi compra ahora como nos queda esta compra si tú quieres realizar esta compra que es compras cuatro productos te estarán dando una catalina de cinco dólares recuerda que para tu para saber los productos que productos califican te vas a tener que ir a pues a tu aplicación de walden y en la aplicación de walden vas a ir a donde están las ofertas para que tú te des una idea si es que no encuentras algún producto te des una idea que otro producto entra o que entonces mira aquí estamos en el weekly ads y aquí en el weekly ad le vas a dar aquí a la pestañita aquí a la pestañita le vas a dar a filtros en filtros le vas a dar a cosas del hogar house household y le das a play y te va a desplegar todas las ofertas estamos haciendo la oferta de la casa del platino está aquí están las ofertas del suífer los que califican ok para que nos vayamos a la segura entonces ahí califican esta y donde califican este pero no califica el que viene solo el small space es solo por eso no lo tomé califica el de los carros que viene doble hasta el casque ok pues no se me vayan a confundir y querer agarrar el del car el small space es que viene uno porque es más barato y les va a salir mejor porque ese no entra en la oferta de compras 4 te estarán dando 5 dólares y pues los fibres que serían estos estos aquí ahí está este es el que entra entre se entra los de 399 no los de 329 ok los de 399 son los que entran en la compra no los de 329 para que no se me vayan a equivocar compras 4 te estarán dando 5 dólares ok como me quedó esta compra esta compra me quedó así si el cupón se me hubiera aplicado un cupón como les digo no se me aplicó pero si el cupón se me hubiera aplicado voy a estar llamando al servicio al cliente les va a quedar así miren esta compra son 5 49 del suífer de las toallitas del suífer 5 49 de lo que es el small space es este que está aquí ok tenemos el fibres de 3 dólares y 99 centavos y lo que tenemos también aquí es el hay perdón es que 1 2 3 5 49 y el fibres 3 99 se me hace un total de 20 dólares y 46 centavos mi total en cupones serían 8 dólares y 60 centavos estos son los cupones que vas a estar utilizando ok ya te mostré los cupones 8 dólares 60 centavos vas a pagar 11 86 pero te van a estar regresando la catalina de 5 dólares por comprar los cuatro productos quedándote estos productos por 6 dólares y 86 centavos que si lo dividimos entre los cuatro productos cada producto nos queda por un dólar y 71 centavos que creo que es un buenísimo precio contando que solamente son cupones digitales esta oferta no entra en la oferta del png no son productos que califican para la oferta del png gastas 15 y te dan 5 estuve pagando con una de esas catalinas pero esta oferta no entra ok aquí está la catalina que se me imprimió de 5 dólares por comprar los cuatro productos se imprime súper bien está trabajando y se me imprimió un cupón de porcentaje y déjales muestro mi recibo aquí está mi recibo mire fibres lo acabo de hacer esta mañanita 3 99 caskey 5 49 el otro fibres 5 49 el swiffer 5 49 el más económico pues es el fibres and stop ball por 3 99 di una catalina del png para pagar de 5 dólares mis cupones se me aplicaron los tres cupones nada más me faltó uno del swiffer de 2 dólares ahí voy a estar llamando al servicio al cliente mi total a pagar 886 pagué y con impuestos pagué 10 dólares en en wolverine cash rewards y 60 centavos de mi bolsa ok redimir puntos si lo haces por sí sola esta oferta puedes pagar con puntos si puedes pagar con puntos puedes utilizar un store cupón puedes este utilizar la catalina del png que hemos estado recibiendo la catalina del amor que tiene los corazoncitos puedes pagar con esa esta oferta y te va a salir súper bien así que bueno espero que la puedan realizar es una oferta súper sencilla súper fácil con buenos cupones digitales si no quieres realizar la oferta los cupones digitales para el fibres quedan muy bien comprando nada más los productos pequeños ok así que bueno espero que la puedan realizar y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye